Grando, te voy a sanar de tu enfermedad, no vas a morir, no vas a morir, vivirás, vivirás, honra, mamá, seje, en la larga, en el nombre de Jesús, vale, vale, uno, dos y tres, sale la enfermedad ahora en el nombre de Jesús. Ahora, toda metástasis, toda enfermedad, todo lo que quiso llegar a destruir tu vida, tu salud no tiene poder ni autoridad, Dios mío, Señor, ahí está el Señor, wow, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ponle, 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 ella va a vomitar ahí la enfermedad ahora, uno, dos y tres, ahí está, ahí está, ahí está, tus hijas tenían miedo que murieras, pero no vas a morir porque no es el tiempo, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, mira, mira, mira la mujer, mira la mujer, ahí está, ahí está el poder de Dios, wow, Dios mío, wow, las células nuevas, Dios está poniendo células nuevas, ahí está el poder de Dios, puedo ver células nuevas que Dios está poniendo en ellas, ahora, la enfermedad, la enfermedad está desprendiéndose de raíz, ahora como se secó la higuera, se seca toda enfermedad, todo cáncer supuesto, esta enfermedad fue supuesta, y hoy sale en el nombre de Jesús, sale en el nombre de Jesús, mira, 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 ahí está, uno, dos y tres, fuego, ahora, ahora, en el nombre de Jesús, ahí está, fuego, fuego, wow, Dios mío, mira, 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 Dios mío, a esta pobre padre, a esta pobre mujer le dieron sangre de serpiente, babasa de sapo, todo lo que vino de México para destruir tu vida, mira, 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 ay Dios mío, mira, 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 ahí está, ahí está, ahí está libre, libre en el nombre de Jesús, libre en el nombre de Jesús, va, 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 fuego, 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 ahí está el poder de Dios, en el nombre de Jesús, no morirás, sino que vivirás, hecho fuera ese espíritu cambiado, fuera en el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad, de muerte, suéltala, ahora, libre, libre, en el nombre de Jesús, hay un poder en la sangre poderoso de Jesús, oh, rabase, que indalaya, que amanzo, hay un proceso que hoy se termina, que, cójala, cójala, rápido, ahí está, más, sacada, rama, mamá, mamá, hoy se acaba el proceso que estaba atravesando, las puertas se abren, había celdas espirituales, donde te tenían a ti, rama, soa, que indalaya, soga, mamá, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que estaba operando en esta joven, a la cuenta de tres, la va a soltar, uno, en el nombre de Jesús, dos, y en el nombre de Jesús, tres, libre, ahí está el poder de Dios liberándola, libre, libre, libre en el nombre de Jesús, libre en el nombre de Jesús, libre en el nombre de Jesús, todo insomnio, todo espíritu que te atacaba en las noches, ahora, ahora, no tiene poder ni autoridad, ahora, ahora, eres libre, 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 libre en el nombre de Jesús, rabase, que está, rama, soa, mamá, ahí está, ahí está saliendo, rápido, delmi, rápido, en el nombre de Jesús, saca, tarraba, sequén, suéltala, Satanás, en el nombre de Jesús, suelta su sentimiento, suelta su vida, vamos, suéltala, 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 hoy es una noche de iluminación en el nombre de Jesús, libre, állame la mano, rápido, en el nombre de Jesús, sale fuera, 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 en el nombre de Jesús, hay rabase, quendalaya, soga, manso, hay poder en el nombre de Jesús, ahí está, ahí está, la quisieron ver así como un perro sarnoso, en el nombre de Jesús, ahí se está desprendiendo, mira, 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 guau, ¡Ahí está! Oh, rabasequenda, mira, 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 mira como voltea los ojos, espíritu de muerte, suéltala ahora, espíritu de muerte, suéltala ahora, mira, mira, mira como me la cae los ojos, pastor, ay, rabasequenda, suéltala, 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 que en el nombre de Jesús, fuego, fuego de Dios, mira, 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 como la está levantando el espíritu inmundo, suéltala, ahí está el poder de Dios, rabasequenda, suéltala, ahora, satanás, suéltala, libre, 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 ahora, ahora, en el nombre de Jesús, acá está rabasequenda, fuego de Dios, libre, viene, te vas a manifestar y la vas a soltar en el nombre poderoso de Jesucristo, mira, Dios mío, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, pastor, mira, ay, chacata, rababa, mira, 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 oh, Dios mío, hay poder en el nombre de Jesús, esta joven va a ser grande la mano de Yeshua, en el nombre de Jesús, todo lo que estaba atando sus piernas, todo lo que estaba frustrando su vida, Satanás la va a soltar en el nombre de Jesús, todo lo que ha venido en contra de esta familia, enfermedades, fracasos, en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, a la cuenta de tres, uno, en el nombre de Jesús, dos, y en el nombre de Jesús, tres, fuego de Dios, pero yo soy el Dios que te sale, que te levanta, pasate en el desierto, Dios, quisieron ver tus huesos en el desierto, quisieron ver tus huesos, quisieron ir a tu púder, quisieron ir a tu entierro, pero no lo pudieron lograr, una de tus hijas, se levantó en fe y en oración, a pedir que no te murieras, viste en la muerte tan cerca, te dice Dios, que en este día, pensaste que ya no iba a vivir más, y pensaste en tu familia, que nunca más le mirarías, pero yo te devolví, yo te devolví a la vida, porque me vas a predicar mi palabra, muchos se van a sorprender lo que voy a hacer contigo, Ramasequendalaya aquí a Manso, yo soy el cirujano que estuvo contigo, y que nunca te ha abandonado, hay un nuevo comienzo, y voy a hacer cosas grandes con tu casa, porque el milagro se está ejecutando, no te preocupes ni por ella ni por él, porque yo me estoy moviendo, y yo estoy abriendo esa puerta, para resolverlo todo, te dice Dios, yo no sé qué está pasando con un familiar tuyo, mi hermano está en la cárcel, escúcheme por favor, escúcheme que hay dos de ciencia, qué pasó con ese muchacho, mi hermano está en la cárcel, usted me había contado algo a mí, no, no, estaba en la cárcel, el Señor me decía cuando estaba en el púlpito, voy a hacer un milagro, cuánto tiempo tiene de estar preso, va a ser un año en marzo, usted lo cree verdad, yo lo creo Señor, yo lo veo fuera de mi hermano, Jesús lo dijo, y yo lo creo, el Señor me decía que hizo Él, que Él es el cirujano por excelencia, que hizo un milagro en ti, que más hizo Dios en tu vida, pero el Señor tuvo misericordia de ti, es que me hicieron una cirugía, me detectaron una bolita, y cuando me hicieron la cirugía, todo estaba bien, el doctor dijo que todo estaba bien, pero al mes de repente se me hizo muy rojo, se me irritó, se me volvió a abrir, y ahí yo lloré, yo lloré, le dije Señor, otra vez me van a volver a picar mi seno, algo doloroso, el Señor hizo un milagro grande en tu vida, en tus hijas y en tu familia, viniste por un milagro, cógela y te lo llevas, dale un aplauso a Jesús, que presencia, ahora siente mucha paz, porque el tormento se fue, el tormento se ha ido, y la gloria de papá, ha descendido sobre ti,